Estoy aquí en el mercado de la ciencia y la tecnología de Shanghai y tienen el PSP chino dice que está hecho en Japón pero en realidad es el PSP chino este tiene hasta cámara de video de 10 megapíxeles la interfase es muy similar a la de nuestro PSP y está bien en español nada más que no está enfocando bien en la cámara soporte de idiomas, música la interfase del PSP aquí todo empieza con el círculo le das el botón y sale la lista de los juegos que es como de emulador aquí viene el de Saint Seiya está bien en español nomás $10 $25 $25 $25 y esto trae la música de Saint Seiya es el juego de Ness de Saint Seiya que borroso se ve hay con todos los colores es tan rosa le quiero dar $10 por esta baratija pero me dice que no que $30 yo no me lo quiero por el morbo de tener el PSP chino agregarlo a mi colección de consolas viene exclusivamente aquí al mercado a ver si lo he encontrado y ya lo encontré el PSP chino increíble pero cierto las leyendas fueron ciertas el PSP chino gracias